Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Acosta, trabajo para la CNIC. En esta oportunidad quiero conversar sobre un draft que ya está muy avanzado en el mundo de YTF. Y en lo personal me ha llamado mucho la atención y creo incluso que las futuras configuraciones de BGP que estaremos realizando en varios meses o en los próximos años, va a tener mucho que ver con este documento que ya está a punto de convertirse en RFC. Este es el nombre del documento, lo tengo aquí abierto, se llama Route Leak Prevention Using Roles in Update and Open Messages. Básicamente es otro documento que habla sobre cómo prevenir fuga de prefijos, de rutas en el mundo de BGP que todos sabemos que ocurren diariamente y causan estragos en el mundo de internet muy frecuentemente. Lo interesante de este documento es que están introduciendo la solución dentro de los propios mensajes existentes de BGP como son el app de DL Open y están manejando un nuevo concepto que es básicamente lo que yo quería conversar el día de hoy en unos conceptos que llaman roles o papeles, básicamente lo que tiene que hacer el enrutador. ¿Cuál es el rol en esa sesión BGP del enrutador? ¿Cuál es su función? De manera muy breve voy a pasar el documento. Bueno, básicamente en el abstract ellos mencionan el tema de los Route Leaks, de los problemas que trae, de los conceptos de Route Leaks, los mencionan. Más adelante hablan de este tema de BGP Roles. Y esto me interesa que lo entendamos también. Básicamente el concepto de las capacidades. El mensaje Open, que lo vamos a capturar más adelante, de BGP, maneja un concepto de capacidades. Básicamente capacidades es qué puede y qué no puede hacer un enrutador a nivel de BGP. Esto que estamos hablando nosotros del rol es una nueva capacidad. Que la vamos a capturar ahorita una vez más en Wardshark para que se entienda de mejor manera. Hablan del strict mode y otras cositas adicionales. Yo quería mencionar, básicamente quiero llegar acá a los roles. Existen cinco roles definidos, lo voy a pasar muy rápido. Está el rol de provider, el proveedor de internet como tal, que es capaz de hacer tránsito. Un cliente. Obviamente estamos hablando de un cliente en un ecosistema de BGP. Estamos hablando de los conceptos de Routes Server, que cada vez son más populares en el mundo de IXPs, de puntos de intercambio de tráfico. Sin embargo, también es cierto que en redes grandes o medianas a grandes, es usual que veamos servidores de Routes Server. Tenemos el Routes Server Client, obviamente, el que se conecta a un Routes Server. Y tenemos el concepto de Peer. Estos son básicamente los cinco roles existentes al día de hoy, enero del 2021, dentro del mundo de este draft. No nos extrañaría que quizás en diez años aparezca algún otro. Ahora bien, aquí está el tema de la capacidad de los roles. Me interesa que veamos esto que está aquí. Básicamente, los roles es quién puede hablar qué cosa y contra quién. Básicamente, si yo tengo un proveedor, hablo con un cliente. Si tengo un cliente, hablo con un proveedor. Ahorita incluso podemos hacer algunas pruebas al respecto. Un Routes Server tiene que hablar con un Routes Server Client. Un Routes Server Client tiene que hablar con un Routes Server. Y un Peer tiene que conversar con otro Peer. No puedo, si yo por ejemplo, en un Routes Server pongo Provider. Hablando BGP y en el otro lado le pongo que es Peer. Eso no me va a funcionar. ¿Ok? Eso básicamente es lo que quiero mencionar. Con esto, el concepto de Strict Mode también es muy interesante. Básicamente, el Strict Mode es si yo soy un Speaker BGP y soporto este nuevo concepto de roles y el otro enrutador no lo hace, ¿qué pasaría? Si el enrutador que soporta roles está configurado como Strict Mode en true, en verdadero, que está diciéndole que si el otro vecino no habla roles, está en nueva capacidad, sencillamente aborta la sesión BGP y no la conversa. Si está en False, básicamente va a levantar la sesión BGP y él hace como, ¿quién diría? un Backward Compatibility y él va a levantar la sesión BGP sin hablar, obviamente, roles, porque no tiene sentido conversarlo si el otro extremo no me entiende. Ok. Yo creo que con esto es suficiente. Quería mencionar muy brevemente la topología con la que vamos a jugar el día de hoy. Vamos a ver cuánto tiempo nos lleva. Tengo básicamente cinco enrutadores. Tengo un Router1, que básicamente es el que está realizando el anuncio de este prefijo. Este es el que me interesa que nos enfoquemos. Si vemos algún otro, no hay necesidad de prestarle atención. Pero este es el que nos enfoquemos, el 1.1.1.1 barra 32. El FRR2 es como, bueno, es el router que puse para jugar. Él tiene cuatro sesiones BGP, una contra otro router, que es un router 3, que básicamente, esto si me interesa mencionarlo explícitamente, tiene forzados ya los roles. Estos tres ya están forzados, no vamos a estar jugando con ellos. Este es el rol de peer, esta sesión. De este lado es la sesión de customer y de este lado está en provider. Y en el contra del lado 3.5 es lo contrario. De este lado está en customer y de este lado está en provider. Ok, y aquí vamos a probar algunos de estos. Vamos a ver cuáles se nos ocurren en el momento. Ok, estamos trabajando con FRR sobre Linux Ubuntu 20.04. Y bueno, entonces vamos a ver que, bueno, un poquito más, discúlpenme. El FRR lo saqué de aquí, de este link, que básicamente es el código FRR, pero ya tiene el patch para soportar roles. Y la configuración, no estamos inventando la rueda, es esta misma que aparece aquí. Ok, entonces vamos a continuar. En router 2, me interesa por favor, vamos a probar que tenga conectividad contra todos los equipos. Hacia router 1 es la 10.12 porque es entre el router 1 y 2. Y lo estoy haciendo pin hacia router 1. Tengo conectividad hacia router 3, sería entre router 2 y 3. Hacia router 4 sería 10.24. Y hacia router 5 sería 10.25.0.5. Tengo conectividad. Vamos bien. Ok, vamos ahora entonces a ver que tenemos ahorita configurado. Vamos a, aquí le voy a poner el hostname. Este es router 2. Ok. ¿Qué tenemos configurado en router 2? Tenemos obviamente el BGP Router ID. Tenemos el no BGP y BGP Requires Policy, que es algo muy bueno que tiene FRR. Me fascina esa idea, también es algo que ayuda con el tema de los leaks. Entonces tenemos hacia router 1, en este momento está como local role peer. Fíjense que la configuración es idéntica a lo que usualmente hemos venido haciendo. Vecino remote AS, el número AS. El mismo vecino, local role peer. Ok. ¿Cuál es el rol local, el de router 2, hacia este vecino? Él está diciendo, yo quiero, contra este vecino, tener un peering. Ok. Y ya por detrás ocurren unas cosas que están mencionadas en el documento, que no las puse aquí. Se configura un atributo que se llama OTC, que básicamente es lo que va a prevenir el comportamiento de los prefijos dentro de la red. Ok. Pero esta es la magia que yo quiero que ustedes vean. Ok. Habiendo dicho esto, bueno, hacia router 3, hacia router 3, de aquí hacia abajo. Ok. Hacia router 3, 4 y 5, esto no lo vamos a tocar. ¿Qué me está diciendo aquí? Hacia router 3, también tenemos peer. Hacia router 4, somos provider. Y hacia router 5, somos customer. Ok. Estas sesiones VGP ya deberían estar incluso levantadas. Show IP VGP Summary. Ok. Ya me está diciendo algo. Ya incluso vamos aquí a explicar qué está ocurriendo. Hacia router 1, que sabemos que hay peer. Vamos a router 1 rápidamente, para ver si es verdad. OS Boxes. Vamos a configurar el hostname para que sea más fácil. Vamos a configurar el hostname para que sea más fácil. ¿Qué tenemos acá? Router VGP 65001, neighbor 10.2.0.2, que es el router 2. Tiene remote S65002. Me está diciendo que el local role es peer. Es decir, aquí hay un concepto de peer. ¿Qué está pasando entonces con el prefijo que este señor está anunciando? La 1.1.1.1. Ok. Es este que está acá. Estoy en router 2. Yo estoy recibiendo el prefijo. Vamos a ver si es verdad. Show IP VGP. Ok. Me está diciendo que router 1 me está mandando dos prefijos. Lo que pasa es que él tiene un redistribute connected. Ok. Me está mandando dos prefijos. La 1.1.1 barra 32. Vamos a hacer así para que sea más fácil seguirlo. Y vuelvo con el summary. ¿Qué me está diciendo? Que hacia router 3 no lo está anunciando. Fíjense que tengo una columna que se llama prefix received. Y tengo una columna que se llama prefix sent. Ok. ¿Cuántos prefijos se reciben? Y se mandan por cada vecindad. Ok. Estoy mandando dos. ¿Qué me está diciendo aquí? Vamos ya al grano. Me está diciendo que lo que yo reciba de un peering no lo voy a anunciar hacia otro peering. No lo voy a anunciar a un proveedor. Sí lo voy a anunciar hacia mis clientes. Ok. Eso es lo que está haciendo este router. Si yo tengo peering contra él, muy brevemente, se lo anuncio nada más a mis clientes. No se lo voy a mandar al peer. No se lo voy a mandar a un provider. Ok. Eso es lo que vimos en esta tabla, básicamente. De todas maneras, vamos a hacer unas más por allí. No obtengo más ejemplos. Sí se pudo haber hecho indiscutiblemente, pero por defecto, por lo menos VirtualBox, me manejaba nada más cuatro interfaces. Por eso es que también decidí utilizar este escenario que está acá. Vamos a cambiar la configuración que vemos aquí, solamente para divertirnos un rato. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer algo un poquito más interesante. Vamos a clear ipvgp asterisco. Vamos a capturar en wirechark, muy brevemente, el tema de la capacidad. Ok. De vgp que ya he mencionado anteriormente, de roles. Hago un clear. IPvgp. Vengo por acá. Le digo stop. Recordando que vgp corre sobre TCP en el puerto 179. Y particularmente me interesa el mensaje open que aparece acá. Este mensaje fue enviado por la 10-12-01. Es decir, es un mensaje enviado por router 1 a router 2. Vamos a abrirlo muy rápidamente. No vamos a entrar en tanto detalle. Pero sí me interesa que veamos las capacidades que se negocian. Fíjense la cantidad de capacidades que hay aquí. Pueden haber más. Ok. Probablemente esté por aquí. Ok. Maneja cuatro octetos. Ah, este es de cuatro octetos. Pues. Route refresh. Y acá está vgpRoll. Ok. Si vemos vgpRoll, dice el tipo, el capability mode tipo 9. Básicamente yo quería mostrar esto, porque si nosotros nos vamos a la página de IANA, vemos que aquí hay un tipo 9, que básicamente dice vgpRoll y es temporal. Esto incluso expira el 29 de marzo del 2021. Podemos ver que esto es algo bastante nuevo, que ni siquiera todavía tiene un valor asignado fijo. Sino por el momento es temporal. Vamos a ver si este documento pasa a RFC, que en lo personal yo creo que sí. Y esto que estamos haciendo hoy, ahorita lo vamos a ver muy, muy cercano en los próximos meses y en los próximos años. Ok. Entonces, íbamos a cambiar. Vamos otra vez para acá. Íbamos a cambiar. Vamos a detener la captura. Las funciones de este señor para ver qué pasa con los demás. Ok. Ahorita están peer y ya vimos que se lo pueden, se lo anuncian a más a los clientes. Vamos a ver qué pasa si, vamos a poner por ejemplo proveedor aquí y cliente acá. Solamente para ver qué pasa. Entonces en router 1 lo vamos a poner como proveedor. Router vgp. 65.001 y le vamos a decir 10.12.0.2 local role, él es el provider. ¿Qué pasa? Clear vgp. Quiero mostrar esto muy rápidamente. Vamos a esperar unos segundos. Esto lo hacemos ahorita, que no es una red en producción, pero un equipo en producción con varias sesiones vgp sería un desastre. Y seguramente también vamos a causar un downtime en la red. Ok. ¿Qué pasó aquí? Nunca va a levantar. Fíjense que no levanta. Porque no levanta básicamente porque de este lado está en provider y del lado de router 2 está en peer. Yo necesito venir a router 2 y decirle que el vecino 10.12.0.1, el local role, si el otro lado es provider, yo soy un customer. Esperamos un par de segundos y hacemos swipe y vgp. Ok, ya levantó. Y efectivamente estoy enviando dos prefijos a router 2. Ok, vamos a ver qué pasó aquí entonces. Ok, el concepto. Fíjense que ahorita por casualidad el resultado es el mismo. ¿Qué hicimos ahorita? Este está como provider y este está como cliente. ¿Qué está pasando aquí? Los prefijos que me manda mi proveedor, solo se los estoy mandando a mis clientes. Ok. Y tiene lógica. Él está como provider y como cliente. Lo que él me anuncia, no se lo mando a otro proveedor. Ok, si no yo estaría haciendo tránsito aquí. Ni se los estoy mandando a un peer. Ok. Solamente se los estoy mandando aquí a mis clientes. Ok. Vamos a voltearlo. Vamos a poner aquí cliente y aquí proveedor. Ok. En la sección vgp entre router 1 y router 2. Entonces yo me voy a router 1. Y le vamos a decir que el local role es customer. Y tengo que hacer la contraparte en router 2. Esto es interesantísimo. Yo creo que esto va a ser el futuro de cómo se van a configurar las sesiones vgp. Ok. Entonces le dijimos. Que del lado de router 2 es el proveedor. Ok. Es decir, ahorita él es un cliente y él es un proveedor. Vamos a ver qué pasó entonces con las sesiones vgp. Y con esta tabla que muestra es demasiado sencillo esto. Con el output de choip y vgpsum. Me está diciendo que cuando router 2 es el proveedor. Le manda entonces los prefijos recibidos. Incluso al mismo. Se lo manda a todo el mundo. A router 3. A router 4. A router 5. Ok. Eso es básico. Vamos a comprobarlo. Que de hecho no nos hemos conectado en otro router. Vamos a router 5. Este es router 4. Es lo mismo. Usboxes. Usboxes. Ok. Y vtysh. Vamos a ponerle hostname para que sea más sencillo verlo. Le decimos choip y vgp. Y perfecto todo. Tiene sentido. Vamos a concentrarnos en el primero. 1, 1, 1, barra 32. El next hop es la 10, 24, 0, 2. Recordemos que este es también un valor que va sobre los paquetes update de vgp. Metric, preference, weight. Y aquí está el path. Con el as de origen 65.001 que corresponde a router 1. Entonces todo esto tiene sentido. Habiendo hecho esto vamos a jugar con un escenario más. Para tampoco hacer el video más largo. Entre router 1 y router 2 vamos a poner quizás un route server acá y un route client de este lado. Entonces vamos a decirle localhost, le vamos a decir, este, él es un route server. Y entonces si hago eso, del lado de router 2, tengo que decirle que él es un cliente. Ok. Entonces, el router 2 es un cliente en este momento. Vamos con la salida del show ipvgp zoom. Y bueno, fíjense que es similar a lo que hemos visto anteriormente, incluso cuando era pitting. Si este es un route server, ok, es como si estuviésemos quizás en un ixp. Ok, vamos a ponerlo acá. Si él es un route server, yo soy un route client, el route server me manda prefijos a mí, yo nada más se lo mando aquí a mis clientes. No se lo voy a mandar ni a otro pitting, que tiene lógica, porque lo más lógico sería que este peer también eventualmente tenga su propia conexión hacia el route server. No a través mío, ok, pensándolo desde la perspectiva de un ixp. Y tampoco se lo voy a mandar a los providers, ok, indiscutiblemente no se lo voy a mandar a los providers. Bueno, lógicamente hay más escenarios, este no los voy a, sería muy largo el video. Quiero, bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que esto sirva de ayuda en el futuro y que les haya gustado. Gracias.